Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Antonio Herrera, estamos en un nuevo tema, el tema es ¿qué colores de aceite hay para dirección hidráulica para tu volante? Miren, los colores más comunes de un aceite hidráulico para dirección asistida son los siguientes, está por ejemplo el color verde, lo hay en color verde, ese es un poquito raro la verdad, normalmente se ven los demás colores, el verde pues no se ve muy muy común y miren el verde, suelen utilizarlo las marcas Ford, Bentley, BMW y Volvo, el color verde, aunque se puede utilizar para cualquier marca, ahí también, está el amarillo, es habitual en Mercedes Benz, ese lo utiliza mucho la marca pues Mercedes Benz, ¿de acuerdo? está el rojo que es el más común y está también el transparente que también es otro de los más comunes, tanto transparente como rojo también es de los más comunes y miren, el rojo son fabricados según las normas de calidad de General Motors y llevan la denominación Dexron también los utilizaban, no perdón, los utilizan Nissan, Mazda, Opel y Toyota, entre otros, entre muchos más en cualquier caso hay que resaltar que no debemos elegir el aceite hidráulico de la dirección asistida basándonos basándonos solamente en su color porque no todos los de un mismo color cumplen las mismas especificaciones esto es muy real miren, tipos de líquido para dirección aquí van hay el aceite mineral miren otra vez de nuevo, el aceite mineral es uno de ellos incorporan aditivos que mejoran sus propiedades y consiguen mayor rendimiento son menos agresivos con el caucho de las tuberías, que esto es muy importante pero duran menos y suelen hacer espuma dentro del circuito dentro de todas las mangueras, todo el circuito por donde pasa el aceite miren, está también el aceite semisintético para hidráulico es la combinación de un aceite mineral con uno sintético, como ya lo saben ustedes tiene menos viscosidad y produce menos espuma sin embargo, ataca más a los componentes de caucho o goma del circuito de la dirección asistida y puede llegar incluso a destruir la goma pongan ahí un poquito de atención el aceite sintético, también está ese, que es el mejor por supuesto están compuestos por alcoholes, polihidroxilados, poliestes y petróleo refinado son más caros, pero su rendimiento es mucho mayor, por supuesto apenas generan espuma son de baja viscosidad y pueden funcionar a temperaturas extremas además su duración es mucho más larga como ya lo saben ustedes la duración de un sintético siempre es mucho más larga siempre te va a durar mucho más que un aceite digamos el aceite más normal, que es el mineral miren, los hay, los hay de muchas marcas aquí les voy a presentar varios, miren por ejemplo aquí tengo el de dirección hidráulica de la marca Ross France si, aquí está miren este aceite por ejemplo es pues muy buen aceite, es una marca mexicana de muy buena calidad este ahorita lo tengo en 35 pesos mexicanos actualmente viene de cantidad de un tercio 350 mililitros tengo por ejemplo está el Preston que este es americano de Estados Unidos el Preston si, y este lo tengo en 46 pesos mexicanos actualmente y este trae 355 mililitros en cantidad de líquido de acuerdo miren, está este por ejemplo el Preston chiquito y este grande viene en color blanco, en color transparente el primero que les mostré el primero que les mostré el Ross France este viene en color rojo si, este viene en transparente miren este es el dialitro este es el dialitro este es el dialitro y este lo tengo en 75 pesos mexicanos ahorita actualmente y les voy a mostrar este que es un sellador muy bueno la verdad muy bueno de la marca Lucas es caro es caro pero salen bastante bien sellador de fugas de la dirección hidráulica perdón y este es un poco caro 240 pesos mexicanos lo tengo ahorita público pero la verdad es bastante bueno este producto este también viene de Estados Unidos es americano viene muy bien miren aquí trae la etiquetita renueva piñones renueva piñones y cremalleras gastadas eh controla el juego chillidos puntos duros y direcciones pesadas o sea para dirección hidráulica precisamente si sale bastante bien cualquiera de estas marcas este funcionan muy bien son de excelente calidad así que tómalo mucho en cuenta así que muchas gracias me despido hasta el próximo video recuerda agregar valor a todas las vidas que ustedes toquen si hasta luego bye bye chau 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 Gracias.